No en llegar a 87 ganando Sino en acabar perdiendo Mucho mérito de Granada Por llegar Hasta el minuto 37 ganando 2 a 0 Y mucho de mérito de Granada Por acabar eliminado, tío Yo me hacía hincha del balon pedi calinense Equipazo, Franco Por aquí, ¿qué pasa? Tema de renovaciones Pues solicito toda la acción recomendada Y la acción recomendada es Renovar a Asdrúbal Y al resto de momento, pues que esperen Reunión sobre política de contrataciones Asisto a la reunión Estoy consciente de dónde tenemos que reforzar el equipo Estoy por finalizar la reunión No, me interesa Defensa del centro del campo creo que es lo que hay que mejorar Y me riesgo con la portería Yo creo que no, eh Creo que no Alberto, ¿qué te pasa, hijo? No estoy jugando lo suficiente con titular Para ser un habitual en el equipo Y por ello mi carrera se está estancando Necesito que me asegures que esto va a cambiar Voy a darte los minutos de juego que quieres No se lo voy a dar No se lo voy a dar porque es un centro del 1-90 Que no es demasiado rápido Y que realmente cuando ha jugado Pues hemos tenido bastantes problemas No es que no se haya ido bien en estos últimos partidos Pero con Alberto cada vez que ha jugado Ha costado, eh Cada vez que ha jugado Alberto ha costado, eh No me fío yo mucho de ponerlo Bueno, jugamos ahora contra el Hércules Venimos en 4 partidos sin ganar Quintero no va a jugar Cosa positiva Cosa positiva que Quintero no juegue Porque al nivel que está Y con las autoexpulsiones que hace Participe Voy a convocar a Tipoe Para tener un zurdo Porque no tenemos un zurdo Y creo que a Tipoe Si acabamos cambiando la formación Y jugando con extremos Pues ese zurdo Que meteríamos en banda izquierda Para buscar los centros Yo creo que un poco más Es que al final es una táctica Que nos ha funcionado En bastantes partidos Y que al final contra el Calahorra Perdemos por una expulsión Sí, porque perdemos con una expulsión El anterior partido que hemos tenido Contra la UCAM Murcia Ha sido Ha sido un empate Y hemos podido ganar Si no hubiésemos dado el palo Al final los dos partidos De hoy al menos Se han decidido por detalles Los detalles Pero si es importante Que empecemos a sumar victorias otra vez Malo esto, eh Pichas a Kaká Para Hotel y Buffon Y ganas todo de ahora en adelante Madre mía, Kaká Uf, Spectre Junior salvando, eh Spectre Junior salvando La portería no hay que tocarla También te digo Que entró Vallejo Y el Barça hizo 5 Jesús Vallejo Qué decepción, eh Jesús Vallejo Qué bien pintado, eh Bien pintado, eh Jesús Vallejo Y al final Tío, vamos a ver El Hércules que va a tener 20 ocasiones ahora Tío, alguien que vaya a tapar Por favor La presión, la presión, la presión Échate encima que se la quitas No lo deje centrar No lo deje centrar Por tío Vamos a sacar el balón en condiciones Gracias Venga, vamos a irles a contra Vamos allí Vamos allí Ahí está mi Toca por dentro con Toni Segura Es Rugal Medio para David González Recibe con calma Busca el pase al espacio para Es Rugal Es Rugal Gol Vamos Ahí está Bien Bien Bien, tío Bien Bien Estaba el Hércules presionando mucho Llegando Pero hemos conseguido salir bien en esta jugada Tío, bien, 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 bien Qué pasé a David González, eh Qué pasé a David González Como As Rugal juega el límite del fuera del juego con el central Con el lateral, no lo sé Y acaba Acaba rompiendo el espacio Para Ceres primero Pero bueno, estamos ganando el Hércules Bien, tío Qué lama Bien, 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 bien Eso ya, eso ya, Miquel Eso ya, Miquel No, no tan bien No tan bien porque no tenía mucho sentido ese pase Ahí está, Miguel, que no se te vaya Que no se te vaya Ahí está, Miguel, que no se te vaya Tento, segundo palo No, solo Miguel, hola, vida Primer gol de la temporada Y entra solo a rematar Entra completamente solo a rematar Medrano, mira, Medrano Mira, Medrano, mira, Medrano Aquí parado Mira, Medrano, aquí parado Medrano, Medrano, hijo No te enteras Medrano, no te enteras No he perdido la marca, tío El típico primer gol de temporada No, no Lo del primer gol de temporada Veinte veces me lo han hecho Veinte veces Qué balón de David González, por favor Qué espectáculo David González en el centro del campo Qué espectáculo David González en el centro del campo Por favor, eh Por favor, David González Cuarenta años, eh Cuarenta años David González Por favor, qué espectáculo en el centro del campo Qué balón ha vuelto a filtrar ahora Otra vez David González y Asdrúbal Madre mía, por favor, qué pase Qué pase Ese pase te lo firma Toni Kroos, eh Ese pase te lo firma Toni Kroos Pues muy bien Asdrúbal otra vez Muy bien David González otra vez Y nos volvemos a poner por delante Ha habido tres goles en tres minutos, eh Si os habéis fijado en En el tiempo Venga, venga Llegamos hacia el descanso Hacia el descanso estaría perfecto, eh Hacia el descanso estaría perfecto No, 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 no No, no, no En el cuarenta y siete no, por favor En el cuarenta y siete no No me vayas a tocar los huevos, eh No, por favor, no, por Por favor, eh Por favor No, 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 no Habla alguien ahí Alguien a topar, alguien a topar Alguien a topar No, no, no No, tío, de verdad, tío De verdad, en el cuarenta y siete Tío, de verdad Me tenéis que meter en el descuento De la primera parte, tío En serio Eso es lanzar botellín Fuera de juego ajustado, me dice Sí, fuera de juego ajustado Eh, no sé qué decirle a los jugadores Habéis jugado bien Voy a decirle que han jugado bien Bueno, están motivadísimos Lo importante es que estén motivados Aunque yo los esté mintiendo Eh, muy bien David González Muy bien Eh, Asdrubal Eh, mal el resto Mal el resto Porque nos han metido dos goles De Chaque de banda a favor Es jugado en contra O al menos es una pérdida Ha recuperado Medrano ahí Pero Pero pérdida es A Medrano Por el carril izquierdo Toca de atrás Para David González Eh, no, David García, perdón Tony Segura Rubal Tony Segura Pase para Fefo Al espacio Fefo, 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 Fefo El tercero Dos a tres Por favor, tío Qué pan, tío No encajemos más Nos hemos puesto tres veces por delante Por favor, no encajemos más goles Por favor, en serio No encajemos más goles Siento ni Segura Que no está asistiendo demasiado Y Fefo que Que marca su décimo gol de la temporada ya, eh Muy bien, Fefo Muy bien, Fefo Y por favor Muy bien equipo Voy a alojear al equipo Voy a alojear al equipo Quiero mi equipo contento Mirad, mirad, mirad abajo, eh Todos felices Todos contentos Que no nos marquen No nos marquen, eh Voy a al Hércules, eh Voy a al Hércules ¿Dónde vas, Medrano? Medrano, que te la comies otra vez Medrano Que ya ha fallado uno de los goles Segundo, al segundo Al segundo Al segundo, de verdad, tío Dos goles con centros Al segundo palo, tío Primero desde derecha Primero desde izquierda, mejor dicho Y ahora desde la derecha Tío ¿Qué pasa, tío? No sabemos defender, de verdad Son tres centrales Y nadie es capaz de tapar El centro del segundo palo ¿Cómo se adelanta? Pero si es que mirad Los tres centrales Están los tres juntos ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Sabéis defender en área? No saben defender los centrales Son malísimos, tío En serio, tío Son malísimos los centrales Son malísimos los centrales ¿Cómo pueden estar los tres juntos Defendiendo, tío? ¿Se quiere ir el central derecho David García A tapar el segundo palo? Me desespero Pero, pero es que me desespero Me desespero Con las tonterías De que, de que No se defiende bien Es que no se defiende bien, tío Es que, ¿cómo podemos estar Con tres centrales Y que nos estén marcando Goles de centros? ¿Por qué no se enteran, tío? ¿Pierde la marca el carrilero O pierde la marca El central de ese lado? Tío En serio No creo que sea tan difícil Pero si se ponen Los tres centrales En un círculo Los tres juntos Al lado del portero Pues evidentemente No vamos a defender bien la jugada Evidentemente No vamos a defender bien la jugada Tres a tres Estamos contra el Hércules López Silva Al espacio para Azubal Azubal Uh, no, no Azubal Ha tenido el cuarto Tiempo de descuento Esto se va a acabar Esto se va a acabar Esto se va a acabar No hay tiempo de una más No ganamos el partido Porque somos malísimos ¿Estás entiendo? Al final el Hércules Ha tirado 17 tiros 10 a puerta Vale, muy bien Todo lo que tú quieras ¿Ocasiones claras del Hércules? Pocas ¿Triendo los goles? Diría que ninguna Pero tío Es que ¿Cómo podemos encajar Esos goles, tío? ¿Cómo podemos encajar Esos goles? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Esta semana Pausa de mitad de temporada Del 6 de diciembre al 3 de enero ¿Qué dices? ¿Qué pausa? ¿Qué pausa? Si tenemos partido el día 12 Y el 19 ¿Qué pausa? 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 Recomendación Sí, pero solo está bien No hace ni caso ¿Qué es esto? ¿Qué pausa? ¿Qué pausa? ¿Han parado? ¿Entrena el valor parado? ¿Entrena el valor parado? ¿Pero qué es esto De pausa de mitad de temporada? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Por qué me está planteando Aquí el juego Una pausa de mitad de temporada Si no hay ninguna pausa? ¿Cómo que pausa? ¿Qué pausa? ¿Qué pausa? ¿Qué pausa? No me estoy entrenando de nada A ver, a ver, a ver Descanso para plantilla Media temporada Los entrenamientos se le tomarán El 3 en el 1 ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? A ver, vamos a ver ¿Qué dices? Ey, 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 ey ¿Qué dices? ¿Y dónde cambio yo esto? ¿Dónde cambio yo esto? ¿Qué dices? Vamos a ver ¿Estamos tontos? Creo que se ha weado Vamos a pensar que se ha weado Los jugadores juveniles Se han ido de vacaciones Debido a descanso De mitad de temporada Vale, que se vayan los juveniles Esto no son juveniles Ah Se le ha quitado la tontería, eh Se había weado Se había weado Vale, que los juveniles Se vayan de vacaciones Si quieren Pero ¿Pero qué es esto, tío? No, 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 no Vale, vale Uf A ver, defensivamente El equipo no está funcionando ¿Damos la alternativa a Alberto? Y por lo visto A Miquel Carlos A Miquel Carlos Lo está criticando todo el mundo Creo que no va a pasar nada Si en el siguiente partido Yo me cargo a Miquel Carlos Y pongo a jugar a Alberto Y a ver qué pasa Podríamos probar Mira, David García Se ha sacado el título Se ha sacado la licencia nacional B Pueden dar mandarlo A ver si Si lo mandan a la siguiente Y David García Podría acabar siendo aquí Nuestro segundo entrenador Va a entrenar ahora Licencia nacional A Pues mira, perfecto Perfecto Y a ver si Si nos podemos traer a David García Como Como segundo entrenador Cuando se retire Porque ya tiene una edad Pero me gustaría David González Vale, mira Aquí la renovación La renovación de Asdrubal Firma por un año más No sé No sé El tema sueldo y eso No sé cuánto va a cobrar No sé cuánto va a cobrar de más Porque lo ha llevado El director deportivo Pero bueno Algo más cobrará Seguramente Darle los buenos botellazos Para que se aplaque Pues sí, sí Sí, eh Merecidos, eh Merecidos A ver Piratas Estrechos Va a quedarse Engañado por su cláusula De decisión Creo que tiene Cláusula Cero euros, ¿no? Pues no No creo que me vaya A quedar sin él Forme el entrenamiento De Gregorio Troya ¿Quién eres? Cero centro Caliano Voy a elogiar a ese chaval Pero bueno Tampoco Tampoco parece que tenga Mucho sitio ahora mismo En plantilla Más noticias Fernando Medrano ¿El mejor en los entrenamientos? Pues Medrano A ver si empezamos a ser También el mejor en los partidos Porque el primer gol El Hércules Ha venido por tu culpa Que ha perdido la marca Cierto es Que el central Izquierdo Miquel Carlos Podría haber ido ahí Pero Medrano es el que pierde la marca Esa jugada De hecho Es que Medrano Era el que tenía que Ese centro El segundo palo Y después es que fallan En el otro lado Pues entre David García Y Etami Anda Pues mira Teníamos dudas con esto En el anterior Directo Y al final Si Jugamos la Copa del Rey Pues jugamos la Copa del Rey Mira tú El 15 de diciembre Es Justo después De la siguiente jornada Pues jugamos Copa del Rey Chicos Vamos a enfrentarnos Al club deportivo Cobadonga De segunda B Vale Pues mira Pues jugamos La Copa del Rey Vale 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 Perfecto Ah Y hay equipos De primera Incluso Ya en primera ronda Equipos de primera Vale Hay equipos de primera Basta Creo que aquí El sorteo Yo creo que este sorteo Que han hecho aquí En la Copa del Rey No está No está bien hecho El sorteo A ver A mí Que he visto yo Por aquí Un Valladolid Celta Dos equipos De primera división Entre ellos Este sorteo No está bien hecho Pero bueno Es raro Es raro Porque el fútbol Manager siempre suele Tener las cosas Bastante bien Pero este sorteo De copa No está bien hecho Igual es que con la Segunda Pro Se ha liado un poco Igual con la Segunda Pro Se ha liado un poco Pero este sorteo De copa No está bien hecho Bueno Nos ha tocado Un equipo De segunda B El club deportivo Covadonga Será un partido Para hacer rotaciones Y a ver No somos candidatos A ganar la copa Seamos realistas Pero Claro Vemos que los sorteos Son puros Son sorteos puros A la vida real No son sorteos puros Hasta cuartos de final No son sorteos puros Y con esto quiero decir Como ya todos sabréis Que a los equipos De categorías inferiores Se enfrentan A equipos de primera Es decir Esos equipos que vemos ahí De segunda B Incluso de tercera Deberían enfrentarse Todos equipos de primera Y no lo hacen Porque hemos visto Enfrentamientos Equipos de primera Entre ellos Equipos de segunda Entre ellos El sorteo la verdad Me ha parecido raro De hecho es que me parece Bastante raro Porque Football Manager Siempre suele tener Todo muy bien hecho Todo este tema De las competiciones De las reglas Y todo eso Lo suele tener Todo muy bien hecho Y me sorprende Que no esté bien aquí Y la lectura Que me deja es esa Que seguramente Con la segunda B Pro Se ha liado un poco Y al final Es sorteo puro Y esto de que sea Sorteo puro Nos va a permitir Que igual Avanzamos Tres rondas Enfrentándonos A equipos de segunda B De tercera Y de segunda Pro Así que Ojo eh Ojo a la compa Y es que en la realidad Tendrían que ser Sorteos puros O está bien como está A ver La realidad Que a un equipo De segunda B o tercera Le venga a visitar Uno de primera Es muy positivo Para seguir Económicamente Creo que Que ayuda mucho Ese equipo Que le visite Un equipo De Equipo de primera Si que es verdad Que ahora en tiempos de COVID La verdad es que es una tontería Pero En tiempos normales Que a un estadio Y a una ciudad De un equipo de tercera división Vaya El Real Madrid El Barça El Atlético Villa O Son dos equipos de primera Pues es algo muy positivo Para el club Ahora bien Para la competitividad Realmente sería mejor Un sorteo puro Para que sea 100% Real Digamos la copa Debería ser todo A sorteo puro Toque quien toque ¿Qué pasa? Que tampoco Vende lo mismo A las televisiones Unos cuartos de final Con Tres equipos Que no estén en primera Que unos cuartos de final En los que Sean prácticamente todos Siete de ocho De primera Como ha pasado este año Donde se ha colado La Almería Yo creo que también Por el tema ese De las televisiones Tema económico Es que no vende No vende Una copa del rey Con cuatro equipos De tercera En Tres avos No vende Es lo que hay Duele Pero Entonces yo creo Que es por eso Yo creo que por el aspecto Económico Por el aspecto Económico Se debe mantener El formato actual Por formato Competitivo Pues evidentemente A lo mejor sería Un sorteo puro Pero ya no solo Lo económico Para las televisiones Que al final No, las televisiones Son las que pagan Los que reciben el dinero Son los clubes Y la federación Pero Es eso Es el tema De que las televisiones Evidentemente No pagarían tanto Por Por las transmisiones De partidos De equipos De menor categoría Y creo que los clubes Estos clubes Pequeños No ganarían tanto Tampoco Cuando venga A visitarles Un grande De España En fin Comentado mi opinión Vamos a volver A nuestra partida Y vamos a Jugar con Omar Voy a jugar con Omar Al Ramili Que lleva tiempo Llevo tiempo sin ponerlo Llevo tiempo sin ponerlo Xavi González Es insustituible Guavena en el medio También Y va a jugar Alberto Me cargo a Miquel Carro Me cargo a un Miquel Carro Que tiene un buen Desplazamiento en largo Pero que Eh Finalmente pues Deja Deja lagunas Lagunas Me lo cargo Me lo cargo Va a jugar Alberto Y con Alberto Lama David García En centro de defensa Con Eh Al Ramili En punta Vamos a enfrentarnos Al Eh Racing de Ferrol Y vamos a ver Si por fin conseguimos Una victoria Que contra el Hércules Joder Nos hemos puesto Tres veces por delante Tres veces que nos han empatado Eh Tocando los huevos ¿Somos la víctima clara? No, no creo que seamos la víctima Buena suerte chavales Salido ahí Y dar la La sorpresa David García motivado Omar Al Ramili motivado El resto Tranquilo Vamos a ver que tal Partido Sería muy bonito Ver algún equipo De divisiones menores Llegando lejos Bueno, el año pasado Pasó que el Mirandés Llegó a semifinales El año Almería Ha llegado a cuartos No está mal No mal Este formato Este nuevo formato De Copa La verdad que Beneficia El espectáculo Ojo se baloma al espacio Y el Ramili Diego Rivas Ha hecho Diego Rivas Ha hecho La estirada De su vida Pero que salto dado Tío Parecía Que los nabas Que reflejos Al Ramili Que viene atrás A recibir La deja para Tony Segura El balón corto Lo acaba recuperando David González Oitami Atrás con David García Oitami Balón al espacio Para Asrubal 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 La carrera El portero que se hace Media salida Y Asrubal Que marca otro gol Mas décimo Tercer gol De dar un plan Asrubal Otra vez Ese balón al espacio Ese balón al espacio Asrubal Está funcionando Muy muy bien Y Asrubal Ahora mismo Está por encima de FFO Con todo el cariño A FFO Pero la temporada De Asrubal Está siendo mejor Que la de FFO Bien Asrubal Bien Aitami Con ese balón al espacio Aitami Que es un jugador Que ofensivamente Aporta más que defensivamente Que es algo Que ya sabíamos Desde la pasada temporada No hay nada nuevo Pero bien De momento Muy bien Momento Muy muy bien Y al descanso Parece que vamos a ir Sin tíos a muerte Del Racing de Ferrol ¿Para qué ha abierto la boca? ¿Para qué ha abierto la boca? Vale, vale, vale Vale, vale Bien, bien, bien Hemos despejado Hemos despejado Ojo que salimos a la contra Al Ramili Al Ramili Te estás liando Te estás liando Te estás escorrando mucho Pásala, pásala Al Ramili, pásala Al Ramili Pues no la pases Pues no la pases 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 Omar Al Ramili 0 2 Bueno, 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 bueno Ha marcado aquí el gol de subida Omar Al Ramili Ha marcado el gol de subida Y es que yo sabía Que este chaval Me iba a quedarle de partidos Y yo sabía Que llevaba ya Unos cuantos partidos Ahí sin jugar Y había que meterlo Y había que meterlo Y lo metemos Y te hace esto Te marca gol Y nos pone 0-2 En este partido Contra el Racing de Ferrol Muy bien Muy muy bien Muy muy bien Estoy muy contento Con el resultado del partido Y con cómo estamos jugando El Racing de Ferrol No ha tirado puertas Después de la casi gafada Tío, es que Estaba viendo que la iba a liar Se estaba descolando mucho Y ha ganado el buscado El Passage Ruval Al final ha acabado saliendo bien Así que 0 críticas Para nuestro joven delantero Israelí De la cantera de Getafe Igual Omar Al Ramili Lo vemos dentro de poco Jugando en el primer equipo de Getafe Y diremos Omar Al Ramili Lo descubrimos nosotros En los piratas del estecho Igual que Que Haran, ¿no? En su momento Cuando lo fichamos del molde Con el Leganés Ojo, se va a lograr espacio Al Ramili Al Ramili Al Ramili Mili A ver qué ha de marcar Hagamos cambios Hagamos cambios López Silva Aquí un ratito En el medio Joder, es que en el medio No tengo alternativa Tiene medio Puedo sacar a López Silva Aquí atrasado Y ya Ya, si es que no hay más No hay más alternativa No sé si sacar Sí, creo que voy a sacar A Tipoe por un lado Y a Javito por otro Vamos a ver Para sacar a Javito Tengo que quitar Mira, no voy a sacar a Javito Saco a Azdrubal Azdrubal Como extremo de ataque Y otro cambio Lo cambio Lo gasto en David Jiménez Vale, buscad centros ahora Buscad centros ahora A los extremos Para Al Ramili A ver si engancha Alguna más Y he dejado un centro Al campo más ofensivo Quitando a Guavena Pero Guavena Creo que tenía amarilla Y oye, con 0-2 Pues Aunque no se me va a complicar El córner puede ser ocasional En contra, eh López Silva Remate a Azdrubal Al palo Mira, el palo en este partido No me preocupa Porque estamos ganando 0-2 Pero ya un palo Nos dejó sin ganar dos puntos En el primer partido Contra la Uca en Murcia Otro centro de partido Voy a elogiar a los chavales La que de banda No, la perdemos Ojo al centro David Jiménez Vale, va a llegar Lleva a David González Sin problemas Balón atrás Con calma Con calma ¡Alberto, hijo! ¡Alberto! ¡Alberto! Estábamos teniendo un partido Tranquilísimo ¡Alberto! ¡Alberto, hijo! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Alberto, hijo! Estábamos teniendo un partido Tranquilísimo ¡Alberto! 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 Bueno, López Silva Balón al espacio para el Ramili Va a cortar la defensa de él Ferrol 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 Relación de Ferrol Atacando por izquierda Altamedrano a la presión Ojo al centro El centro libre Y Spectre Junior Madre mía Lo que ha salvado Pone el centro solo Remata solo dentro del área ¿Qué hacemos con mi defensa? ¿Qué hacemos con mi defensa? ¿Podría alguien? Carlos con amarilla Conta balón Toca atrás Suba al espacio Haciendo la espalda Alberto Tiro libre Alberto pujó a Correa Roberto dijo ¿Qué estás haciendo? ¿Todo estábamos teniendo un partido Tranquilísimo contigo? ¡Uf! Pues Treo Junior Lo que huele La coge Vale, 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 vale ¿Cuándo un pirata es el estrecho Versus Cork City? Hostia, pues Aquí se pueden organizar Los amistosos, eh Podría pedirle un amistoso Al Cork City Tiro Pero no sé si está El Cork City en el juego ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos, hijo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No se puede ir con esa facilidad? ¿Y qué hace Spectre Junior? ¿Y qué hace que no llegue a nadie Al segundo palo? Por favor, ¿qué estamos haciendo? Por favor, ¿qué estamos haciendo? Minuto 87 de partido ¿Qué estamos haciendo? Ah, baja la línea 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 No, 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 no No, 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 no Acabo aquí el directo, eh Si no gano este partido Acabo aquí el directo, eh Ha sido fuera de juego Ha sido fuera de juego Os juro, os juro Os juro que si ese gol Llega a ser legal Y no gano el partido Acabo el directo Os juro que si ese gol Llega a ser legal Acabo el directo Acabo el directo No, no vuelvo a quitar Aguavena del campo, eh No vuelvo a quitar Aguavena del campo Os lo juro, eh No vuelvo a quitar Aguavena del campo ¿Cómo se ha caído el equipo? ¿Cómo se ha caído el equipo Cuando ha quitado Aguavena? Por favor Por favor El directo de Ferrol Que no había hecho nada En todo el partido Y de repente A punto de estado De marcarme Siete goles Siete goles Y ahora vamos a la relación de Ferrol Es la primera victoria Del día de hoy No sin sufrimiento, eh Joder No sin sufrimiento Por favor, tío Aguavena es Indispensable E insustituible Poco se reconoce a Aguavena, eh Poco se reconoce Poco se reconoce El trabajo de Aguavena Uff Madre mía Madre mía Increíble Fuera Eh ¿Qué es esto, tío? Tantos informes Rubén Peces Peces ¿Es un apellido? Parece que sí Recomendaciones para el partido Contra el Covadonga A ver Partida contra el Covadonga Dos cuarenta solo Dos ochenta al Covadonga Bueno, bueno, bueno A ver, ¿qué equipo es el Covadonga? A priori un partido igualado ¿Cómo que partido igualado? A ver, a ver, a ver Sigo siguiendo este mensaje Cree que no hay profundidad de banquillo en punta Vamos a ver Sale Omar Arramili Se hace la jugada de subida Marca un gol No hay profundidad de banquillo Tenemos tres delanteros ¿Para qué quieren más? ¿Para qué quieren más? A ver, en el chat os pregunto ¿Rotaciones sí, rotaciones no?